Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy yo les voy a estar dando unos cuantos tips para saber qué tipo de piel tenemos así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno y como ya les dije en Instagram yo hice esta encuesta que si no me siguen les voy a dejar aquí abajito mi Instagram y también en la cajita de información les voy a estar dejando todos los links directos a todas mis redes para que vayan y se suscriban porque yo por ahí siempre estoy subiendo cositas posteando cositas interesantes así que por aquí se los voy a dejar y ahí abajo también les voy a dejar el resto para que vayan y se suscriban y la pregunta que puse fue sencilla es ¿sabes qué tipo de piel tienes? y realmente ganó el sí, la mayoría me dijo sí, yo sé qué tipo de piel tengo pero también hubo una minoría y realmente es por ellos que estoy haciendo este video es que me dijo que no, luego lancé otra pregunta y en caso de decir que no te gustaría saber qué tipo de piel tienes o te gustaría que te dejes algunos tips no recuerdo exactamente cómo fue la pregunta que hice pero era eso básicamente te gustaría saber o averiguar qué tipo de piel tienes y obviamente esa minoría me dijo que sí al saber qué tipo de piel tú tienes digamos que esa es como la base para tú empezar a cuidarte tu piel ya sea con cremas, con mascarillas naturales digamos que esto es como construir una casa poco a poco pero lo importante de la casa como siempre o del edificio, de la construcción que sea son los cimientos, es la base y en este tema de la belleza la base de todo es nuestra piel es la que tenemos que tener cuidada pero para cuidarla obviamente tenemos que saber qué tipo de piel tenemos existen varios tipos de piel, existe la piel normal, la piel seca, la piel mixta, la piel sensible y la piel grasa entonces hoy les voy a dar unos cuantos tips y unos cuantos datos que son esenciales a la hora de tú saber qué tipo de piel tienes y obviamente vamos a empezar con la piel normal yo cuando vivía en República Dominicana esa era la piel que tenía mi piel era totalmente normal es una piel que no se siente ni muy seca ni muy grasa digamos que está bastante equilibrada es verdad que en ocasiones por ejemplo cuando yo sudaba muchísimo sí sentía un poco de grasa en la piel pero no era una cosa que era alarmante ni se me caía el maquillaje ni nada por el estilo digamos que cuando la temperatura era bastante templada y no hacía ni frío ni calor pues mi piel estaba mi amor on point esa estaba perfecta digamos que lo que tenía era lo que llaman el balance humedad y grasa otro punto es que las pieles normales los poros son muy pocos visibles de verdad o sea yo era feliz porque yo realmente no se medían casi los poros para nada yo no luchaba con eso yo tengo amigas que siempre estaban que los poros que los poros yo no estaba en eso porque yo mi amor tenía los poros bastante normales también otro punto es que las pieles normales muy rara veces les salen rojeces esto realmente no es 100% así de hecho todos los tips que les estoy dando no 100% o sea tú como piel normal puedes no cumplir uno de esos por ejemplo yo al ser piel normal realmente ese de las rojeces no lo cumplía porque mi piel era normal pero también es una piel que es bastante sensible si sensible reacciona muy rápido entonces digamos que hay puntos que no tienen que ser exactos 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 sino que pueden variar de una piel a otra recuerden que todos somos diferentes también las pieles normales son pieles que pocas veces tienen granos y también las pieles normales por lo general tienden a ser rosaditas son una piel que siempre tiene como ese toquecito rugoso jugoso como ese toquecito de rubor ahora vámonos con las pieles combinadas las pieles combinadas se llaman así porque realmente es una combinación de normal seca y grasa que quiere decir esto que la zona te siempre es una zona que es grasosa en cambio en las mejillas en una zona que puede estar o normal o puede estar seca entonces por eso es que se llama no por eso que le dicen que es una piel combinada porque tiene todo también tiene los poros bastante visibles y en ocasiones también es una piel que puede tener rojeces otra de las características es que las mañanas al tu levantarte puedes sentir la piel grasa pero luego de que te haces la limpieza puedes sentir en algunas zonas la piel bastante seca esto obviamente va marcada en la zona T y en las mejillas por ejemplo la zona T se te puede sentir limpia y suave luego de tu haberte hecho tu limpieza pero las zonas de las mejillas que es donde tu puedes sentirte reseca y también esta zona de la barbilla luego de la limpieza obviamente al ser una zona que es bastante seca pues a la hora de limpiar de quitarte toda la grasa o todas las cremas que puedas tener de la noche anterior esa zona se te puede sentir bastante reseca ahora vamos a hablar de las pieles sensibles yo entro también en esa categoría porque mi piel es muy sensible las pieles sensibles reaccionan a ciertos productos reaccionan a ciertas fragancias ciertos olores incluso reaccionan a la contaminación del ambiente por ejemplo a mí me pasa que yo puedo estar sentada aquí y de golpe señores sin ton ni son sin haber comido nada sin haber bebido nada a mí se me pone todo esto rojísimo y muy muy caliente puede haber polvo puede haber algún olor que me dé alergia y yo empiezo a estornudar eso no hay forma de pararlo cualquier alimento también me puede dar reacción en esta zona porque realmente aquí no es que me pique sino que obviamente se me pone robo y yo lo siento muy caliente esa zona o sea no es que me siento mal ni que me pasa nada sino que simplemente que tengo esa zona caliente entonces como es lógico la piel sensible es una piel que es propensa a la inflamación y a la irritación también una piel que se siente como apagada muy a menudo y también al mes te pueden salir uno que otro granito vámonos ahora con la piel grasa y sinceramente yo no sé si son cosas mías o es lo que me ha tocado a mí vivir en esto del maquillaje pero para mí la piel grasa es la que más abunda y es para la que hay más productos es para la que hay más bases para la que hay bueno obviamente si es la que más abunda pero yo para mí todo el mundo tiene piel grasa todo el que yo conozco tiene la piel grasa entonces tú dices bueno los de la piel seca o estuvo los de las piel normales son escasos bueno la piel seca y la piel seca la piel grasa se conoce la piel grasa como esta piel que produce sebo innecesariamente y esto es a causa de que puede ser a causa de la genética puede ser a causa del estrés y también puede ser a causa de fluctuaciones hormonales esto es una piel que luego de tu hacerte tu limpieza igualito la sigues viendo como muy grasosa la sigues viendo como con mucho glow esta piel que tiene los poros visibles realmente son unos poros bastante grandes también es una piel que es propensa a tener muchísimos puntos negros y también a las rojeces la piel grasa es una piel con la que hay que batallar muchísimo pero bueno vámonos ahora para la piel seca es una piel que carece de hidratación ojo aquí quiero hacer una aclaratoria la piel seca es una cosa es la piel seca y otra cosa es la piel deshidratada la piel deshidratada no es más que la falta de agua ok tu piel está falta de líquidos eso es todo pero la piel seca es esta la que está falta de hidratación y la que está falta de lípidos o grasa es una piel que se siente menos elástica menos tirante es una piel que tiende a picar y es verdad sobre todo aquí yo desde que estoy aquí en españa con el estos extremos de el clima que hace un calor de 50 grados o un día o después invierno hace bastante frío al que yo no estoy acostumbrada si a mí me tiende a picar la piel es verdad que por esta zona siempre por esta zona tú la sientes tirante la si cuando me lavo el rostro sientes la piel como muy tirante obviamente hay que salir corriendo a ponerse hidratación por por también son bastante finos y no se ven casi nada y eso yo lo he notado no hay ni porque realmente a mí mis poros no son tan grandes pero está tampoco son invisibles pero si yo he visto en gente que tiene la piel muchísimo más seca que yo que tú dices guau está gente que tiene esta piel súper lisa que no se le ve nada no es que la piel sea bueno obviamente esa parte es fabulosa la gente tiene la piel bastante bastante seca le salen pocos granitos esta piel tiende a ser una piel de acabado mate o digamos que no tiene nada de grasa realmente y como último dato les digo que también es una piel que de vez en cuando tú puedes ver que se descama a mí eso me ha pasado en esta zona que yo siento que siento no veo que se me descama un poco la piel y es cuando está cuando necesita hidratación pero urgente entonces me ha pasado una o dos veces pero si es una piel que tiende a descamarse así que nada estos son unos que otros tips que les puedo dar para uno averiguar qué tipo de piel tienes realmente si están interesados yo quiero hacer otro vídeo de cómo cuidar cada tipo de piel aunque ya yo hice uno en el pasado donde se lo puede dejar por aquí arriba en la cajita de información dándoles algunos cuantos tips incluso dándoles mascarillas naturales de acuerdo a nuestro tipo de piel pero si están interesados déjenmelo en los comentarios de tips para cuidar cada uno de los diferentes tipos de piel que existen espero haberme explicado bien espero que les sea de utilidad si tienen algún comentario alguna pregunta como siempre no duden en hacérmelo me lo dejan allá abajo en los comentarios y recuerde que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo se le da clic y se suscriben también al lado está una campanita y para que esa campanita para que cada vez que haya vídeo nuevo al canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao